Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, mi nombre es Eche Barragán con videos nuevos todos los miércoles y viernes. Suscríbanse, like, campanita de notificaciones. Probablemente ya han escuchado a todos los youtubers decir esto en la vida, pero bueno, una vez más, no hace daño. El día de hoy les voy a contar lo que aprendí comiendo esta serie. Si ustedes llevan tiempo, sí, ay, ya lo abrí. Si ustedes llevan tiempo siguiéndome, ustedes saben que yo aprendo de todo. Que puedo obtener revelaciones de ver a alguien comerse un churro, de ir caminando por el parque o comer un pequeñito cereal como este. Y la verdad es que, oigan, va en toda seriedad esto algo que yo creo que es importantísimo que entendamos en nuestras vidas para lograr sobrepasar, sobrellevar, lidiar con los obstáculos que a veces vienen hacia nosotros. Como muchos niños que probablemente alguna vez han comido este cereal, que me imagino que todo el mundo ha comido, es, tiene cereal, no sé ni de qué es la verdad, que viene de eso como de trigo o no sé, pero no sabe a nada. Y lo todavía es gluten free. Este, no sabe a nada el cereal, pero tiene los marvaviscos, los bombones, pedacitos de azúcar que vienen en forma de corazones y arcoíris, unicornios y todo lo que tenga que ver con la suerte, porque, o sea, es irlandés el vato. Y la parte favorita mía desde niña eran simplemente los bombones. Yo amaba este cereal no porque amara el cereal, pero porque amaba los bombones. Y yo recuerdo que primero siempre me comía el cereal, o sea, le daba vuelta a todos los bombones, me comía primero el cereal y al final disfrutar los bombones. Y pasaba por ese rato medio, no me gusta, con tal de llegar a lo que eran los bombones. Entonces, como pues sigo siendo una niña de corazón hasta la fecha, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, hago exactamente lo mismo. Entonces, mientras yo estaba haciendo eso, me puse a pensar cómo estoy dispuesta a pasar por aquello que no me gusta con tal de llegar a lo que en este caso mi recompensa son los bombones. Y muchas veces nosotros en la vida no queremos pasar primero por el cerealito y solamente queremos los bombones. No queremos pasar por la prueba, no queremos pasar por el proceso, no queremos pasar por la dificultad. Solamente queremos el arco iris sin la tormenta, solamente queremos la promesa sin la obediencia, solamente queremos el resultado sin la transformación, sin el tiempo, sin el proceso. Y eso no puede ser así. En muchos momentos de nuestra vida va a ser necesario pasar por aquello que no nos gusta. Y hay tantas veces que tal vez no quieres, o sea, quieres obtener el cuerpazo, pero no quieres la disciplina, no quieres comer saludable, no quieres invertir económicamente, pero quieres el resultado y te quejas que no lo tienes. Y tal vez hasta criticas a aquellos que lo tienen porque tú no estás dispuesto a comerte el cerealito. Tal vez tú ves a una youtuber y dices, sabes que yo también quiero ser youtuber, pero no estás dispuesto a invertir todo el tiempo, la constancia, la creatividad, inversión en equipo, pero quieres el resultado sin pasar el tiempo, sin esperar los 4 años, los 5 años, los 10 años, sin pasar por eso. No quieres el cerealito, pero quieres los bombones. Ves a alguien que tiene una vida espiritual, una buena relación con Dios, pero no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres ir a la iglesia, no quieres ser el grupo de jóvenes, no quieres el cerealito, pero quieres los bombones. Y hay mucho esto que se puede aplicar en nuestras vidas en distintos aspectos. Entonces lo que me gustaría que entendiéramos y platicáramos el día de hoy es la importancia y la necesidad, dejemos de decirle cerealitos, de los procesos y de los tiempos. Imagínate la vida de Jesús. Jesús necesitaba, era necesario pasar, o no, no necesitaba. Era necesario que Él pasara por el proceso de qué? De la crucifixión para obtener la victoria. Ese proceso no fue fácil. En la Biblia dice que hasta sudó sangre. Fue un proceso donde lo traicionaron los que eran más cercanos a Él. Un momento donde tal vez se sentía solo. Imagínate el estrés de saber que vas a morir una muerte súper cruel. Y luego todavía pasar por ese proceso donde le están dando latigazos, donde Él está pagando algo que ni siquiera era su deuda, pero estaba pagando nuestra deuda. Fue un proceso difícil, un proceso doloroso. Imagino que en ese momento se sentía eterno. Cuando algo no te gusta, se siente larguísimo el tiempo. Pero eventualmente eso llevó a la humanidad a tener una victoria a través de Jesús. Tú y yo en la vida necesitamos pasar por procesos. Y cuando aprendamos a amar el proceso, vamos a disfrutar más de él. Hay tanta gente que vive en frustración. Tal vez tú vives en frustración porque ya quieres el resultado. Ya quieres encontrar el amor de tu vida. Ya te quieres graduar de la universidad. Ya quieres estar viviendo en tu propósito. Ya, 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 ya. Por mucho tiempo yo me desesperaba. Y yo quería las cosas en este momento. Yo no quería esperar. Y he aprendido que aunque yo tenga un sueño en este momento, si no es el tiempo, es porque necesito pasar por el proceso. Necesito poner el esfuerzo. Necesito poner el trabajo, el tiempo, la dedicación, las horas, el aprendizaje, la madurez. Va mucho detrás de una recompensa. A veces podemos ver la cima de una montaña, pero no estamos viendo todo lo que hay debajo. Podemos ver, hay una imagen, voy a ver si la puedo encontrar, pero es de este chavo que está arriba de una montaña o de una cima, como feliz, no me acuerdo si tiene como un trofeo, como algo exitoso. Y por atrás, te ponen como la imagen detrás de esa montaña, todo lo que tuvo que haber pasado para él estar ahí. Entonces quiero decirte que si tú te sientes en un proceso, no odies el proceso, no quieras sacarle la vuelta al proceso. Brinca el proceso, atraviesa el proceso sabiendo con esa convicción y con esa fe de que va a venir una recompensa. Muchos por miedo a ese serial, ni siquiera lo intentan. Por miedo a, es que va a estar bien difícil, prefieren rendirse antes de siquiera intentarlo. Pero todo, o sea, todo lo que podemos ver en la Biblia y en la vida viene con un proceso. Quiero que, o sea, realmente algo que a mí me, que yo deseo ver en los jóvenes, en esa generación, en el mundo en general, es gente viviendo vidas en victoria. Eso es lo que Jesús quiere, que vivamos en victoria. Pero muchas veces hemos malinterpretado lo que significa vivir en victoria. Hemos malinterpretado o le hemos dado un concepto erróneo a lo que es lograr éxito, lograr metas, lograr... ¿Cómo, cómo, cómo se expone? Ay, Dios mío, como que me trabé en este momento. Es como, a veces como cristianos decimos muchas veces, como Dios va peleando mis batallas y la victoria Dios me la da y Él me dará la recompensa y la obediencia, digo, y la bendición. Y estamos hablando de todo, de todos estos bomboncitos que Dios nos promete, esto que en la iglesia nos dicen tantas veces, lo que escuchamos en canciones, lo que leemos en versículos, en diferentes libros, a través de diferentes youtubers. Pero no nos damos cuenta que todo esto viene arraigado a algo más. Hay una prédica buenísima de Andrés Pique, se las dejo aquí en la tarjetita de información, donde él estaba hablando que la bendición es el resultado de la obediencia, que primero viene una instrucción y de ella nace una bendición. Pero queremos la bendición sin la instrucción, sin la obediencia, sin rendir. O sea, yo quería el propósito de mi vida, yo quería los sueños que Dios tenía para mí, yo quería todo esto, pero yo no estaba dispuesta a transformar mi vida, mi corazón, mi mente, rendir mi vida a Dios, conocerlo más a Él. No estaba dispuesta en el momento que rendí, obedecí, busqué y decidí caminar eso. Sin importar que yo no veía el resultado, pero en fe yo lo estaba viendo, pude continuar y pude avanzar poco a poco hasta llegar a este punto en mi vida. Sea lo que sea en lo que tú puedes aplicar este concepto en tu vida, quiero motivarte realmente a que no te des por vencido. ¿Problemas va a haber en la vida? Claro que los va a haber. Va a haber, o sea, no piensen que cuando ustedes ven a un youtuber, a un instagramer, a un cantante, a una actriz, a una modelo, a un corredor de carros, a un lo que sea, siempre hay ejemplos para mujeres, es que de hombres, a un futbolista, a un deportista, lo que sea, de ah, no sé, lo que sea que tú puedas admirar. A veces nosotros pensamos que la vida de alguien más es solamente arcoiris y, ¿cómo se llaman? Butterflies y maripositas y corazones y todo es felicidad y alegría y todo es tan fácil. Entonces tú y yo decimos, es que yo no puedo hacer esto, es que no, es que mi vida, es que mira esto y lo otro. Pero cada persona tiene que pasar un proceso, todos tenemos que tomar riesgos, todos tenemos que avanzar y quiero motivarte a ti, que aunque sean algo pequeñito, como aplicar a una universidad o a un trabajo, que sea lo que sea que tú te estás deteniendo por miedo al proceso, sepas que es necesario pasar por eso para lograr aquello que tanto tú deseas. O sea, en este momento ponte a pensar en todo lo que tú le pides a Dios, incluso si tú dices, ¿sabes qué? Estoy orando por mi matrimonio, estoy orando por mis padres, estás orando por algo. No solamente es pedir y esperar que caiga del cielo, pero es necesario actuar sobre eso que estamos orando. Es necesario que tú y yo tomemos la decisión, que avancemos, que demos un paso de fe. En Hebreos 11.1 me parece que es donde está hablando de la fe. Él dice que la fe es la esperanza de aquello que estamos esperando, la convicción de aquello que no estamos viendo. En fe podemos ver el resultado, por decirlo así, pero tenemos, pero no está ahí, o sea, en fe lo estamos viendo, pero tenemos esta convicción aún cuando no lo vemos. Y basado en esa convicción, sabiendo la promesa de Dios, sabiendo, ¿sabes qué? No estoy solo. Dios me va a dar fuerzas, Dios me va a dirigir, Dios va a guiar mis pasos, Dios va a proveer. Bajo esto yo avanzo y es necesario pasar por el proceso. Y sí me voy a cansar, y sí a veces no voy a saber qué hacer, y sí me puedo equivocar, y sí hay un margen de error, pero vale la pena hacer todo esto con tal de obtener el resultado. No te quedes sentado añorando por algo que necesitas tú tomar una acción, añorando lo que alguien más tiene por miedo a fracasar, por miedo al sabor amargo o agrio que pueda tener esto en tu vida. Así que te animo a que aprendas de este cerealito, que vale la pena comerte el cereal para llegar a aquellos bombones que tanto amas, tal vez no los amas, pero bueno, en mi caso sí, y que empecemos a confiar más en Dios tomando acciones. Y nuevamente, les súper recomiendo la predica de Andrés Piquet, al igual que les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Pero sin más, mi nombre es Edja Barragán, y nos vemos por aquí después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!